Bueno, vamos a empezar la siguiente pregunta, que sería la 12.3, que hace referencia a la oferta… No es la 12.4. No lo sé. Sí, 12.4, gracias. Bueno, 12.4. Bueno, si vemos el maravilloso uso de esta herramienta, como diría el profe de mates, libre, 12.4, oferta de dinero o oferta monetaria, ¿vale? También nos vale… Bueno, pues esto en el fondo a lo que se refiere es a la cantidad total de dinero y siempre dinero en diferentes formas. Que hay o que existe en una economía o país, ¿vale? Entonces, al poner en diferentes formas, eso ya nos quiere decir que hay diferentes formatos, diferentes posibilidades, diferentes variantes, ¿no? Entonces, la primera de todos es lo que se llama el dinero en manos del público. Que esto… Acordaros que hay una pequeñísima cantidad de dinero, que podríamos hablar de ser en torno al 2 o el 3% del dinero total de una economía. Y esto, pues son los billetes, las monedas, las monedas, y todo lo que tenemos habitualmente en la cartera, pues ¿para qué? Para hacer frente a las necesidades del día a día, ¿no? Este sería el nivel más liquidable de dinero, cuando veáis el año que viene, los balances, que seguramente a lo mejor año pasado ya los visteis, el disponible en una empresa y el dinero líquido, ¿no? Que tenemos en la empresa. Luego tenemos lo que se llama los depósitos o dinero en depósitos bancarios. Esto, evidentemente, eso y el dinero que hay en los cuentos corrientes de los bancos, en los cuentos de ahorro, en los dineros a plazo. Por eso, hay que hacer una división. Por un lado está lo que se llama a la vista, dinero a la vista, que está formado, por un lado, por las cuentas corrientes, cuando vosotros, al nacer, os abren una cuenta y una cuenta corriente, generalmente… ¿Y qué lleves? Una cuenta, la cuenta que tienes en el banco. Ah, pero tienes una cuenta en el banco. Claro, hombre, supongo que al nacer que te abren una cuenta que te da tu nombre, aunque tú no puedas hacer uso de ella hasta que no tengas 18 años. Generalmente, cuando tengas 18 años, el director de la sucursal correspondiente lo que hace es avisar a vuestros padres. ¿En dónde la tarjeta? En la tarjeta, pues dártela ahora, incluso. Si tienes permiso de tus padres para sacar dinero de tu cuenta, pero hasta cuando tienes 18 años no… Siendo que no se puede sacar dinero de tu cuenta, porque estás autorizado. O si, por ejemplo… Porque estás autorizado. Si no estás autorizado, no, pues… A ver. Y a partir de 18… ¿Qué trae ahí a la otra cartera? Para las necesidades del día a día. NN necesidades del día a día. Vale. ¿Y a la derecha de la vista? Ah, cuentas corrientes, cuentas corrientes, y abajo, pues las cuentas de ahorro, que, bueno, son… No vamos a entrar así en grandes diferencias, porque, bueno, tienen alguna diferencia, pero, básicamente, lo importante de ellas es que podemos disponer del dinero cuando queramos, ¿vale? Por eso me comentabas que tú puedes llegar y sacar dinero con la tarjeta, ¿vale? Con la tarjeta que tenéis de la cuenta podéis sacar en cualquier cajero una cantidad determinada en función del dinero que tengáis. Pero, lógicamente, estos depósitos a la vista, lo que te permiten o lo que nos permiten, ya que podemos disponer del dinero inmediatamente, ¿no? Pero luego hay otros que se llamen depósitos a plazo, que estos no son iguales que los anteriores, ¿por qué? Por un lado, existe o tenemos la obligación de tener el dinero durante un periodo de tiempo determinado y, en caso de que queramos sacarlo, o bien no podemos, si yo quiero sacar dinero, puede ocurrir dos cosas, o que no pueda directamente, o que me dejen, pero cobrando una cantidad determinada. O sea, a lo mejor tengo mil euros y dicen, si usted necesita ese dinero, pero yo voy a quedarme con una cantidad de dinero porque usted había firmado otra cosa, ¿no? Entonces, en ese caso, pues, a lo mejor tiene una especie de cláusula de castigo, o como queráis, o punitiva, que dice que no puede sacar todo el dinero. Pero eso y yo cuando pienso que no lo haga. Claro, claro. A ver, ¿qué tienes aquí arriba? Donde voy a señalar aquí. ¿Qué trae ahí? Claro, claro, por eso oye. Uno oye el dinero que está en manos del público, otro el dinero que está en el banco. Con el banco, pues, utilizar el de la tarjeta, que lo puede sacar rápidamente, pero hay otros que son a plazo, que hay fuentes a plazo, que ahí, pues, suelen decir, bueno, pues, voy a tener una cantidad de dinero durante cinco años sin movelas porque me va a dar una rentabilidad mayor que lo que me da más plazo fijo, que, perdón, es que en cuenta corriente, en cuenta corriente no se dan nada. Dante cero coma algo, ¿vale? Entonces, a lo mejor a un plazo de cinco años, pues, Dante, pues, un 2%, porque de verdad que te dan un poco, ¿no? Y luego, el último de todos, y es lo que se llama el cuasi dinero. Vale, que esto, bueno, pues, son todo tipo de posibilidades de noye dinero líquido, como os parece ahí, sino que, por ejemplo, bueno, pues, podemos hablar de pagares, bonos del tesoro, letras, todo lo que habíamos visto como activos financieros, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del tema del sistema financiero? Bueno, pues, esto todo estaría ahí metido, ¿no? Entonces, una vez que tenemos definido esto, voy a pasar a la hoja, cuasi dinero, cuasi dinero, ¿vale? Pues, podrían ser, pues, las acciones, los bonos, los pagarés, todos los productos que, pues, generalmente aparecen a través de los intermediarios financieros y que pueden ser, bueno, pues, recuperables a medio o largo plazo, ¿no? Eso, pues, hay infinidad de cuestiones. Imaginaos que hasta, pues, aparece el tema de los bitcoins y las monedas virtuales, que, bueno, que evidentemente tienen un peligro bastante grande, ¿no? Acordar cuando hablamos del mercado primario y el mercado secundario, el mercado primario nacía en los títulos por ahí, y el mercado secundario era cuando se recompraben y revendían, ¿no? El vídeo que os había puesto yo de que, por cierto, la gente que comentó y gente que no comentó que 10 y 0,5 de más, bueno, pues, cuando los bonos o las acciones nacen, nacen como cuando abrimos un sobre de cromos, ¿vale? Y luego, si los ponemos a la venta, pues, evidentemente, sería el mercado secundario, ¿no? Entonces, por eso, en función de aspectos económicos, pero también aspectos emocionales, esos cromos, esos activos, suben o bajen de valor, ¿no? Y, en el fondo, por eso, a mí se me ocurrió explicar el tema del mercado primario secundario, pues, abriendo cromos del juego y si, ¿no? Pero, bueno, entonces, la oferta monetaria, como decíamos, a su vez, podemos dividirla según unos, vamos a llamar, unas magnitudes, la primera de ellas es lo que se llama M1, M mayúscula 1, que es el dinero en manos del público Eso dentro de cuasi dinero No, 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 dentro de lo... No, fuera, fuera de cuasi dinero, vas a darte cuenta, mira Y, el dinero en manos del público más lo que serían las cuentas M1, Y, lo que estoy explicando, Y es un indicador, llámase M1, Y, el dinero en manos del público más lo que se llaman las cuentas a la vista Acordaros que la cuenta a la vista, por un lado, era la cuenta corriente y, por otro lado, eran las cuentas de ahorro, ¿vale? Así es lo que se llama M1 Vamos a ponerlo en rojo M1 sería, bueno, pues, el dinero en manos del público ¿Y cómo se llaman desde macroeconómicamente, no? Los economistas cuando hablen, sobre todo el sistema financiero y los bancos tal, hablen de M1 Y el dinero cual es en... El valor del M1 en la economía española y de tantos miles de millones de euros, por ejemplo, ¿no? Entonces, está refiriéndose al dinero en manos del público más el dinero que está en cuentas corrientes o cuentas de ahorro, ¿no? Si, hombre, cuenta corriente y es lo que vemos aquí arriba, mira Sí, cuenta corriente Y que ahorro, ¿vale? Luego tenemos el M2 que sería el M1 más las... los depósitos a plazo ¿Vale? Entonces sería M2 sería M1 más depósitos Si lo queremos hacer más bueno, pues, disgregado sería el M2 el dinero en manos del público más cuentas corrientes más cuentas de ahorro y más el que los depósitos ¿Vale? Depósitos que éramos aquí que hay arriba que eran depósitos a plazo, ¿no? Depósitos a plazo ¿Vale? Y luego tendremos el M3 que el M3 ¿qué sería? M2 más ¿qué? M2 ¿Qué es el M3? No, espera que voy a correr aquí No, pensar en mirar arriba a ver ustedes en casa Más el cuisi dinero Cuasi dinero No cuisi Cuasi dinero Muy bien El cuasi dinero O sea el M3 M2 es la cantidad total de dinero que hay en una economía ¿Vale? Vale Y gráficamente cuando hagamos luego el equilibrio vamos a dibujar aquí intuitivamente aquí abajo tendríamos la cantidad de dinero y aquí estaría el precio del dinero que vamos a ver luego lo que ya Vale ¿Cómo os parece que sería la hemos dibujado en bueno azul ¿Cómo creéis que hay la curva de 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 oferta monetaria? Esta sería la opción A M S la opción A Esta sería la opción B y la opción C sería esta La C fijo A ver en casa ¿Qué decís? A, B o C Venga a participar en el vídeo hombre para que quede guapo La C ¿Eh? Muerto del dinero No muerto del dinero no precio del dinero La C A ver voy a hacer un pequeño listado aquí a ver aquí pongo aquí arriba ¿Tú qué dices? ¿La A o la B? ¿O la C? Para nada A ver ¿Por qué Yel A C? A ver mirad ¿Yel A C? ¿Por qué? Mirad y la explicación es muy fácil No no pero no se habla de cantidad de dinero mirad Yesta siempre La oferta monetaria de un país Yesta ¿Por qué? Pensad un poquitín ¿Por qué tiene que ser perfectamente inelástica? ¿Por qué ¿Por qué no estamos hablando del precio? Hablamos de la cantidad y está adelantándose a la jugada O sea No No, no, no no tiene que ver La inflación ya la ha subido y bajado los precios el dinero en este caso A ver ¿Por qué? Los de casa ¿Por qué? Porque en la cantidad de dinero ¿Es el YM3? MS MS Sí, el M3 Sí, sería el M3 pero el YMS que y el A la oferta mortera podéis llamarse MS o puede ser SM también ¿Eh? Software Money o Money Software Aparece de las dos formas en economía además ¿Eh? Entonces ¿Por qué? Por acordaros ¿Quién define la cantidad de dinero que hay en un país? El Banco El Estado En principio al pertenecer a a la Unión Europea pues el Banco Central Europeo ¿Vale? Diz Alemania tiene que tener tantos millones de sacar tantos millones de euros Francia tantos millones de euros y España tantos millones de euros ¿Quién saca el dinero en España? El que dijiste el Banco de España que y el Banco Central ¿Vale? Entonces como saca el dinero para un año para un periodo de tiempo pues esto sería por ejemplo 1,57 billones o miles de millones o lo que sea de euros ¿Vale? Durante ese periodo de tiempo y el dinero que hay en la economía ¿Por qué? Porque si España necesita más dinero tiene que pedir permiso a el Banco Central Europeo que iba a decir ¿Vale? No sé dónde está el cursor Aquí España pide permiso al Banco Central Europeo para sacar más dinero o sea para desplazar esto hacia aquí y el Banco Central dice sí doyte permiso pero vas a tener que dejar una especie de sanción en los robamientos centrales de la Unión Europea ¿No? Si por ejemplo pido mil millones pues tienes que dejar un 10% o un 5% en concepto de multa ¿No? Entonces sí que se podría desplazar hacia aquí la oferta monetaria ¿No? Pero ya os digo que la oferta más o menos inelástica durante ¿Perdón? ¿Cómo se traspasa? No te entiendo Ah electrónicamente date cuenta y daos cuenta que decíamos que solo hay un 3% de dinero físico en la economía entonces son asientos contables o sea son asientos por eso oye tan peligroso cuando hay hackers y crackers funcionando por ahí porque te pueden dejar las cuentas vacías pero a todo el mundo ¿No? O sea cuando vuestros padres cobren si son trabajadores por cuenta ajena o cuando yo cobro cobro directamente por la cuenta corriente donde tengo pues mi libreta ¿No? A mí no me dan los 200 euros que gano al mes bueno algo más ¿Eh? No me dan el dinero que gano al mes en líquido a casi nadie y es un asiento contable o sea ingreso en el caso en el caso principado de Asturias consejería de educación tal cada cierto tiempo todos los meses pero yo si quiero sacar dinero voy sacarlo pero recordar que si todos los españoles fuimos sacásemos 10 euros se colapsaría el sistema porque no hay dinero para todo el mundo o sea la transferencia ya siempre telemáticamente electrónicamente no llegue que saca pues se pide permiso y aparece todo el dinero físico ¿No? Fabricase o acuñase una cantidad de dinero determinada pero luego bueno como el M3 tiene todas estas posibilidades de depósitos y de cuasi dinero pues hasta llegar al total de dinero que hay en la economía pues toda esa variable de cantidad de dinero que lleve más del 95% ¿No? ¿Vale? Bueno pues esto sería lo referente a a la oferta monetaria eh vamos a ver ahora la eh 12.5 ¿En casa seguísme? Sí Muchas gracias ¿Qué sería el precio del dinero? Vale entonces el precio del dinero y es lo que se llama el tipo de interés de mercado de una economía ¿Vale? Vale entonces este precio del dinero bien fijado inicialmente por lo que se llama el tipo de interés básico ¿Vale? ¿Quién lo fija? El Banco Central Europeo ¿Vale? Por ejemplo el Banco Central dice el tipo de interés tiene que ser pues del 2,5% por ejemplo ¿No? Y a partir de este tipo de interés básico ¿Vale? Que sería el precio oficial del dinero ¿Vale? Pues que ocurre que por el juego de oferta y demanda de mercado aparece un tipo de interés vamos a llamar entre comillas real que y el que se ofrece en los mercados ¿Vale? Y este tipo de interés real pues depende de muchas cosas de la primera evidentemente de lo primero que depende y es del tipo de interés básico o precio oficial que viene marcado por el Banco Central Europeo ¿Vale? Pero también influyen otras cosas por ejemplo ¿Qué influye? Pues influye lo que se llama la renuncia al uso del dinero por parte de quien lo presta ¿Vale? O sea el que nos deja dinero dice yo tengo que cobrarte algo más porque no voy a poder utilizar ese dinero ahora Imaginaos el caso de un mafioso que te dice yo dejote dinero pero voy a ponerte un tipo de interés determinado entre otras cosas porque yo no voy a poder utilizarlo ahora ¿No? ¿Qué otra cosa también importante? Asumir el riesgo ¿De qué? De que no me devuelvan de que no se devuelva el dinero prestado Prestado ¿Vale? O sea el que presta dinero dice oye que no oye solo que no voy a utilizar ese dinero sino que hay un riesgo de que no me lo devuelvas ¿Vale? Y la última ¿Cuál os parece que bien? Pues la posibilidad de que el dinero pierda valor ¿Vale? ¿Qué puede ocurrir? ¿Que el dinero pierda valor? Hombre que es muy raro pero podría haber una situación de shock como te decíamos cuando se tomaba una medida una política restrictiva porque la economía estaba creciendo tanto, tanto, tanto que podía llegar a chocar y los precios caer abajo ¿No? Entonces este precio a su vez bueno pues incluye una serie de cosas ¿Vale? Lo que se llama vamos a ponerlo rojo el plazo el plazo ¿Qué y el plazo? Pues el tiempo por el que va a funcionar el contrato que puede ser un préstamo ¿Y ese y dentro de dentro y es lo mismo el precio del dinero del interés real ¿Vale? Esto sería empíricamente ¿De qué depende? Pues el préstamo o el crédito ¿No? Esto que quiere decir vais a saberlo vosotros y vais a daros cuenta si el tiempo y es más largo si el tiempo de duración del préstamo del crédito y es más largo vosotros creéis que que el interés y es más alto y es más bajo Más alto Muy bien el interés que nos pone y es mayor ¿Vale? Segunda El riesgo ¿Qué era el riesgo? Habíamos visto en el sistema financiero era la posibilidad cierta de que no me devuelvan lo que presté ¿Vale? De que no devuelvan lo que presté Entonces si el riesgo y es alto el interés y es alto y es bajo ¿Perdón? Alto Alto no bajo alto Si el riesgo de que no te devuelvan y es alto piensa tuyo es un banco ¿Pero si hay riesgo más interés? Claro Si el riesgo de que no te devuelvan el dinero y es alto ¿Pondrás un interés mayor o menor? Ah, pero vale Ah, es que tenéis todo al revés Vale, vale ¿Qué tiene la segunda? ¿Debajo de riesgo? El riesgo posibilidad cierta de que no te devuelvan ¿No te diré que no te devuelvan y es alto? No Bueno, eso también eso ya son cosas dentro de de lo que sería el contrato pero bueno no depende directamente de lo que sea el precio del dinero ¿Y cuál sería la última? Acordaros En el sistema financiero hablábamos de riesgo de plazo y de otra cosa que se llamaba ¿Qué? Liquidez ¿Qué era la liquidez? ¿Acordáis vos? Si el dinero que tiene es para si te sufren problemas No Cuando hablábamos de un de un activo financiero ¿Qué era la liquidez? El activo ¿Qué era la liquidez? Hombre Acordaros No 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 sé yo cuando tienes la liquidez el dinero líquido pero cuando se hablaba de la facilidad de recuperar el dinero sin que te quiten nada Acordaros cuando decíamos el dinero que tenías en un banco o en un tipo de activo determinado decíamos que era que tenía una alta liquidez cuando era posible recuperar ese dinero sin que te cobrasen nada a cabo Entonces en este caso si la liquidez y alta el interés y alto o bajo ¿Por qué? Porque con esto no se tiene un menor riesgo Muy bien Vale porque la liquidez vale que siempre en dirección digamos una relación ¿Por qué? Porque si te si te permiten la posibilidad de de hacer efectiva ese hacer efectivo ese dinero sin que haya ninguna penalización el tipo de interés Bueno entonces una vez que tenemos esto ya para ir terminando pues el equilibrio del mercado bueno pues sería igual el equilibrio vaya el equilibrio en el mercado pues vendría exactamente igual que en todos los mercados ¿Eh? Entonces con la única cuestión que la oferta monetaria era así esto sería la cantidad de dinero esto sería el precio del dinero que como sabemos que el precio del dinero y el tipo de interés podemos poner y ¿Vale? Entonces esto y la cantidad de dinero MS y esto sería la demanda de dinero que habíamos visto que había ¿Quién hacía la demanda de dinero? Pues los agentes económicos Entonces ¿Esto qué nos dice? Que la situación de equilibrio en el momento A pues sería un tipo de interés A Hay compañeros y compañeras que empezamos a lidarla ¿Qué ocurre si existe un incremento de demanda del dinero porque la gente considera que está viviendo bien que hay posibilidades de crecer que no sé qué ¿Para dónde se desplaza la demanda? Para Muy bien Vale Entonces desplazas así ADS' ¿Y qué ocurre? Que la cantidad de dinero perdón el precio del dinero prezca esto Y daos cuenta que el que la oferta monetaria sea tan inflexible tan perfectamente inelástica Y es muy peligroso ¿Por qué? Porque si fuese de la forma que yo voy a poner aquí en rosa y fuese de esta forma Que no oye ¿Eh? Evidentemente No, mejor ¿Cuanto más cambia la mayoría de precios? Mira dónde está aquí el precio de equilibrio ¿Cuál y es mayor? Cuando algo y es inflexible y una oferta acordaos del monopolio hay mayor capacidad para que suban los precios Entonces si la oferta monetaria estáis entendiendo menos de casa y es tan rígida como esta al haber un exceso o una necesidad de más dinero en la economía los precios suben más ¿Vale? Que si fuese una curva de oferta más o menos elástica Es el problema de por un lado que sea del Banco Central el Banco Europeo el que marca y que luego bueno pues todas estas cosas del riesgo del plazo y tal ¿Por qué? Porque también hay que darse cuenta que los bancos son un oligopolio ¿Vale? No hay 100.000 millones de bancos y cajas de ahorro cada vez hay menos ¿Vale? Me das cuenta que hay fusiones vosotros ya no conocéis por un lado el Banco de Bilbao el Banco de Vizcaya el Banco de Argentaria ahora hay BBVA Banco de Bilbao Argentaria y claro había el Banco de Bilbao había el Banco de Bilbao y el Banco de Vizcaya y un fusionaros y por ejemplo el Banco Central Hispano era el Banco Central por un lado y el perdón y el Hispano por otro o el Santander no sé con quién se fusionó o bueno pues Banesto bueno pues esos eran bancos que eran el Banesto era el Banco Español de Crédito entonces era un banco que estaba por un lado y por eso hay fusiones entonces como son oligopolios tienen una capacidad mayor para fijar el precio del dinero en este caso entonces si quieres dinero y y lo necesites tienes que pagar una cantidad y si no pues y vale esto eso es lo que hay si se fusionó es que no sé si se fusionó como el Santander pues entonces ya lo digo son fusiones como por ejemplo Liberban antes era caja de ahorros caja Asturias y ahora unióse con caja Castilla-La Mancha y no sé qué más y fusionó y como sé Liberban entonces cuantos menos bancos hay menor competencia hay más posibilidad de clavar precios pues vienen ellos vale entonces bueno voy a despedirme también de los de casa voy a cerrar el vídeo el vídeo